Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Durango se encuentra en México. Se sitúa en América. El estado de Durango en el mapa de México. Es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman México. Estados próximos al estado de Durango. Coajulia. Zacatecas. Nayarit. Sinaloa. Y Chihuahua. La ciudad de Durango es la capital del estado de Durango. Estación de ferrocarril, ahora museo. Museo regional de Durango, llamado El Aguacate. Cubelado de Durango. Trece a tr有 aggressive làmina. 예. use pensado. Normal certificar blad bit. No es verdad. No es verdad. No es verdad.